Luis Miguel Sufrió una fuerte caída en pleno show y preocupó a Su fanático es la dolorosa lesión que Luis Miguel sufrió en pleno escenario en uno de sus últimos recitales así fue El tenso encuentro de Luis Miguel con su ex, Estefany Salas en la boda de Michele Salas el lujoso regalo de bodas de Luis Miguel a su hija Michele Salas Noticias ganó Milley y estallaron los memes Maricler Zairanara demostró en España cómo llevar el vestido lencero A un nuevo nivel caras Rodrigo de Paul le dedicó el triunfo de la selección argentina a Tini Stousal para brisas Test, Avaljo León 1.5 T7 de Ctesa Prim compartí esta nota Luis Miguel se presentó en nuestro país en agosto, agotando Todas las localidades de 10 Movistar Arena en cuestión de minutos Por ese motivo, decidió volver en el 2024 Sin embargo Montará su show en otro lugar, el campo argentino de Polo En principio, Luis Miguel anunció una fecha, el 8 de marzo Las entradas se vendieron tan rápido que el cantante mexicano sumó una nueva función el 9 de marzo, con la que ocurrió exactamente lo mismo Por lo que Miki agregó una nueva y última fecha El 6 de marzo es la fecha elegida por Luis Miguel para reencontrarse con su público de Argentina El lugar será el mismo, el campo argentino de Polo y las localidades estarán a la venta a partir del Lunes 18 de diciembre a través de la plataforma de entrada 1 El Sol de México se despedirá de Argentina En marzo con su nueva gira, Luis Miguel Tour 2024 que incluye Buenos Aires y Córdoba Además llevará a cabo la cena de gala en la rural La nueva fecha sería la última oportunidad de los fanáticos para revivir el increíble show de Luis Miguel